Bienvenidos, hoy aprenderemos a realizar este hermoso vestido para bebés y vamos a iniciar con el patrón como siempre colocamos en un pliego de papel las medidas vamos a iniciar con una línea horizontal y una línea vertical como margen en la unión de estas dos líneas en la parte superior colocamos un punto, nuestro punto inicial desde este punto vamos a medir 6 centímetros colocando un punto por acá luego desde el punto base vamos a bajar 4 centímetros colocamos un punto por acá luego bajamos 20 centímetros y colocamos un punto por acá desde este punto medimos 14 centímetros por acá luego subimos 14 centímetros y obtenemos esta figura por acá va el doblez de la tela, esto es para la parte delantera para la parte trasera desde este punto medimos 14 centímetros por acá así, luego de tener este punto vamos a bajar y unir los puntos colocando por supuesto el centímetro para la costura en este patrón mostramos parte trasera y parte delantera del vestido muy bien, este vestido va a tener dos tirantes de 28 centímetros por 9 centímetros son dos rectángulos también va a tener un vuelo o una falda de 12 por 45 centímetros que va en la parte inferior del vestido son dos franjas de tela por acá lo tenemos ya previamente cortado con un hermoso estampado para las más chiquiticas de la casa este es un vestido para bebés de 3 a 5 meses aproximadamente por acá va el doblez de la tela, esta es la parte delantera un poco más alta y también tenemos por acá cortada la parte trasera así, como lo indica el modelo, el patrón doblada a la mitad estas son las medidas de la cuarta parte muy bien, retiramos el patrón, al final podrás visualizarlo con más detalle vamos a iniciar la costura de esta forma vamos a trabajar primeramente con la parte delantera por acá tenemos la parte trasera para la parte delantera vamos a colocarle un refuerzo lo hicimos guiándonos de la parte superior exactamente igual así, un refuerzo solo para la parte superior vamos a colocarlo de cara, encaramos la parte principal es así y vamos a pasar costura por acá sisa, parte superior y sisa en la parte inferior por acá vamos a realizar un zig zag o un overlock lista la costura nos queda así esta es la parte trasera para la parte trasera le vamos a colocar una cinta elástica por acá tenemos esta elástica la medida de esta elástica son de ancho un centímetro y de largo mide 18 centímetros esta elástica la vamos a colocar en la parte superior de la parte trasera así vamos a colocar por acá un alfiler vamos a ir estirando la elástica hasta el otro extremo realizando un zig zag luego de esta primera costura vamos a abrazar la elástica ocultándola pasando una costura recta pisando la elástica la primera costura va así en zig zag por la orilla luego abrazamos y pasamos costura recta muy bien ya colocamos la elástica fíjense que lindo quedan estos ruches en la parte superior de la parte trasera abrazamos la elástica y nos queda así esto nos permitirá ajustar el vestido el paso siguiente es unir los laterales vamos a colocar las partes principales así vamos a abrir esta parte del refuerzo que no pasamos costura por allí y vamos a abrazar la parte trasera así de esta manera la costura nos va a quedar con un mejor acabado nos va a quedar ocultadita por acá así pasamos costura sobre el refuerzo por laterales hasta llegar acá abajo también vamos a realizar la costura del otro lateral abrazando la parte trasera con el refuerzo de la parte delantera así y pasamos costura lista la costura realizamos una costura recta acompañado de un zig zag volteamos fíjense queda atrapadita así esta parte oculta la costura muy bonito un excelente acabado volteamos amiga principiante atrévete a realizar estos proyectos muy fácil y te permitirán aumentar tus ingresos vamos a realizar un pespunte vamos a realizar un pespunte por acá por la parte superior y para la parte inferior le vamos a colocar este faralao o faldita que va en la parte inferior las medidas se encuentran en el patrón por acá está son dos rectángulos de tela los cuales vamos a unir primeramente así encarándolos las partes principales y unimos los laterales vamos a realizar costura recta y zig zag en ambos lados luego de realizar esta costura vamos a realizar un dobladillo a manera de ruedo por toda la parte inferior luego de esta costura vamos a realizar una costura alta unas puntadas altas con la máquina por toda esta parte superior para luego halar el hilo y obtener unos ruches muy bien ya realizamos la costura primeramente por laterales costura recta y zig zag luego realizamos la costura en el ruedo doblamos un centímetro luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno así nos queda en la parte superior realizamos una costura con puntada alta así halamos los hilos para obtener los ruches y el tamaño que queremos o que buscamos es el tamaño de la parte baja del vestido acá lo tenemos y vamos a ir midiendo vamos a ir midiendo hasta llegar al tamaño deseado así vamos a ir soltando un poco es muy fácil lo mejor es que al irlo ajustando con nuestras manos vamos a ir distribuyendo muy bien los plices y colocarlo al tamaño deseado así es muy fácil deslizarlo por el hilo luego de colocarla acá podemos soltar esta puntada alta esta es una tela de algodón muy fresca no es stretch podemos realizarla también con el mismo procedimiento con tela de algodón stretch o con cualquier tipo de tela muy bien para colocarla lo vamos a encarar la parte de la faldita la parte baja con la parte superior vamos a iniciar la costura colocando juntitas las costuras de laterales así colocamos primeramente juntas estas costuras y vamos a estirar o sea a colocar bien derechitas todo el contorno y pasamos costura recta y zig zag muy bien ya realizamos la costura recta y zig zag así nos queda colocando bien derechitas juntitas la costura de los laterales miren que bonito el acabado así se ve en la parte principal estas costuritas vamos a doblarlas hacia arriba y vamos a realizar otra costura por acá en la parte superior para obtener mejores resultados y que quede un mejor acabado acá en la parte superior realizamos el pespunte quedó muy bonito vamos a colocarle los tirantes por acá los tenemos las medidas se encuentran en nuestra guía en nuestro patrón vamos a doblarla así dejando la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura recta por acá y por acá por el lateral también del otro lado pasamos costura muy bien listas las costuras fíjense cómo quedó muy bonito realizamos costura podemos realizar unos pequeños piquetes para poder voltear con mayor facilidad separamos ya que las cosimos juntitas y volteamos vamos a ayudarnos con la tijera para voltear acá la tenemos podemos planchar para obtener mejores resultados volteamos también la del otro lado recuerden que pueden realizarlo con cualquier tipo de estampado puedes jugar con la combinación de colores los tirantes de otro color o todos de un solo color o estampado de un solo estampado así como lo estamos realizando vamos a realizar un pespunte por acá por toda la orilla de un centímetro por todo el contorno por acá también vamos a cerrarlo con costura en zig zag o también con un overlock vamos a colocarlo por acá en la parte de la espalda donde está la cinta elástica lo colocamos así juntitos uno al lado del otro pero con una separación esta separación va a ser aproximadamente vamos a medir de tres centímetros aproximadamente vamos a colocar los tirantes con costura recta muy bien realizamos la costura realizamos el pespunte por todo el contorno del tirante también cerramos estas puntas por acá con costura en zig zag y los colocamos dejando dos centímetros a partir de allí los colocamos así nos va a quedar en la parte delantera sobre la pechera en esta parte vamos a colocar unos ojales vamos a dejar seis centímetros a partir de seis centímetros vamos a realizar los ojales en ambos lados y en esta parte de la pechera vamos a colocar los botones por acá tenemos estos lindos botones puedes escoger el color tamaño y forma de tu preferencia muy bien ya colocamos los botones fíjense qué bonito queda colocamos los botones acá en la pechera de la parte delantera y en los tirantes realizamos los ojales a partir de seis centímetros acá está vamos a colocarlo donde corresponde fíjense qué hermoso vestido podemos hacer juego con unas lindas medias también con un cintillo precioso espero les haya gustado el proyecto de hoy no olviden compartir dejarnos tus comentarios y activar la campanita de notificaciones hasta el próximo proyecto con un cinturón y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita un cinturón